Bienvenidos a Santos al Día. Hoy en este día tan maravilloso que nos regala el Señor, hablaremos de la historia de San Eldrado de Novalesa. San Eldrado de Novalesa, natural de Lamps en Provenza, era de buena familia y gastó su patrimonio en buenas obras. Marchó en peregrinación a Roma y Santiago de Compostela. Por otros peregrinos, oyó hablar de la abadía de Benedictina de Novalesa, Piamonte, donde ingresó y fue durante 30 años. Cuidó la biblioteca, fue un estudioso del culto divino, enriqueciendo el salterío y fue un gran constructor. Erigió un hospicio en el Montsegnicio. El emperador lotario le unó el monasterio de Pagno en Cuneo. Fue celoso en el culto al Señor, se distinguió como constructor de nuevas iglesias, entre las cuales está la de San Pedro en su nativa Lambeth, como las cuatro en Monastier Les Vains y el grandioso campanario de la abadía de Novalesa. Además, fue revisor del salterio. Recogió el texto hebreo de los Salmos en seis libros. Le preocupaban las imprecisiones y los errores que encontró en el libro de los Salmos, copiados por copistas ignorantes. Para ese trabajo se le encomendó a Floro, un dotísimo diácono de origen español que vivía y enseñaba en León. Así, Eral y Novalesa ofrecieron a los cristianos de toda Europa un salterio. Revisado según la regla de la verdad, vehículos llegaban a la abadía participando de la vía litúrgica y que difundieron en sus países la versión correcta de los Salmos. Entre sus méritos está su capacidad para tutelar los derechos de la abadía. En aquel tiempo, en su máximo esplendor y de construir un nuevo monasterio en Monaster, en Francia. Su presencia está documentada como abad de una de las 16 abadías más importantes de la época. Esto, Novalesa, posiblemente entre los años 820, 825 y 840 y 845, pero el testimonio más claro de su santidad es de la existencia en el interior de la abadía de una iglesia que lleva su nombre. Murió en Novalesa y sus reliquias están en la iglesia parroquial de este pueblo. San Pio X confirmó su culto el 9 de diciembre de 1903 y así mismo de la infancia y juventud del santo nada sabemos, excepto que nació en la familia noble de los Lambec de la Provenza, que fue emplar en su vida y que bien pronto se sintió llamado al estado religioso, por lo que fue a Italia a instalarse en el Valle de Susa. En fin, murió en Novalesa hacia el 840 más exacto. Sus reliquias están aún conservadas en una urnia de plata repujada en la iglesia parroquial de Novalesa. El culto fue confirmado junto con el de otros santos en diciembre de 1903.